Pasaron seis semanas desde que mataron a Turner y a mí me ascendieron. Es Navidad. Estamos en el bosque de las Ardenas, Bélgica. Hace un frío insoportable. Será un combate de mil demonios. Al perder a Turner, perdimos a nuestro defensor. Te lo juro, Heysel. Quería regresar a casa como un héroe. Con Pearson al mando, quizá ni siquiera consiga volver. Feliz Navidad, Turner. Ah, y Turner. Pearson nombró a cabo a este granjero de aquí. Me pregunto qué pensaría. Probablemente que eres igual de idiota que siempre a Hielo. No es momento para esto. ¡Por Turner! ¡Por Turner! Malnacido con suerte. Siempre tienes que ser el primero. Sigan viéndome. Pásenla bien esta noche, porque mañana, cuando llegue el convoy, estarán en el frente defendiéndolo. ¡Y Turner no estará ahí para defendernos! ¡Calma! Ahora eres cabo, ¿no? Ya verás la calma que hay que tener. Vamos. Dame una razón. Sí, eso es lo que pensaba. Seis años he servido con ese hombre. Seis. Feliz Navidad, carajo. El convoy pasará por aquí y depende de nosotros asegurarnos de que llegue al ring. Solo tenemos que sobrevivir al frío. Y a Pearson. Buenas votos, universitario. Parecen nuevas. Sí. Se las quitó a uno de reemplazo. El pobre murió congelado. Si Pearson no fuera tan tacaño con los suministros, no tendría que romper. No pasa nada. Al de reemplazo no le iban a servir de nada. ¿Y ese chico de granja que yo conocía? Si lo ves, salúdamelo. Vaya Navidad, ¿eh, amigos? Pues sí. Sí. Porque iba a querer acurrucarme junto a una agradable hoguera con mi chica cuando puedo pelarme el trasero de frío con ustedes. Mierda, el enemigo. ¡Ahíelo! ¡A la ametralladora! Sí, sargento. Sargento, ¿sobran mantas o abrigos? Yo creo que estás bien así. El búnker este fue atacado por la noche. Toma munición, les llevará suministros. Si me la llevo, a hielo no tendrá munición. Bien, entonces no podemos malgastar ni un maldito disparo. No, 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 no. No, no. No es algo bueno para ellos. Si me dejan a mi pico, me sobraron un cigarro. ¿Qué pasó? Mejor no salgas a mí. Dale, ¿qué estás haciendo por estos parámetros? Traigo munición, compañeros. Mira, pero si es el típico Santa Claus. Déjalo debajo del árbol. ¿Qué nos traes? ¿Chocolate? ¿Calcetines secos? ¡Mierda! ¡Kartofel en la colina a las 12! ¡Apascado! ¡Danias, neutralízalos! ¿Ya está? Busquen más. Hay otro. Buena puntería, Daniel. Ese Kartofel no informará a nadie. ¿Cómo diablos están pasando por encima de la 88? Ve a informar a la tienda de mando. ¡Apascado al mundo a la línea! ¡Vamos! ¡Babies! ¿Qué demonios fue eso? ¿Somos nosotros? ¿Lo tienes? ¿Aún entraremos en paz, chicos? ¿Aquí está atacando? ¡Apascado! ¡Armas listas! ¡Necesito un par de hombres ahora mismo! ¡Apascado! ¡Reúne! ¡Apascado! ¡Apascado! ¡Tengo una sorpresa! ¡Este es Howard! ¡Encantado de conocerlos! Lo siento, no esperaba. ¿Trabajar con un ingeniero tan bueno? Howard estaba en la compañía que capturó el risco. No sabía que los dejaban luchar. Ah, sí. Hasta nos dejan morir. Bueno, cuando pase este convoy, los Krauts desatarán el infierno. Creí que venían refuerzos. Somos la reserva. Sargento, deberíamos pedir apoyo aéreo. Anda, mira. Daniel se acaba de recordar que es cabo. ¡La radio ya funciona! Sí, yo no contaría con ninguna ayuda. Nuestros pilotos están ocupados. ¡Apascado con los suministros! ¡Agarren lo que puedan! Ahora hay que asegurarse de que los muchachos lleguen aquí. Sí. ¡Tengo condición, pilotas! ¡Feliz Navidad! ¡Ya vienen! ¡Muevan el trasero! ¡Dale, sigamos! ¡Soswal! ¡Justo detrás de ti! ¡Abajo! 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 ¡Vamos! ¡Abajo! 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 ¡No se me meten! ¡Abajo! ¡Abajo! Creo que se acabó. ¿Estás bien? ¡Despejado! 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 ¡Abajo! 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 ¡Un dados Gartofel! ¡Corta nuestras líneas! ¡Hay una radio en el puesto de mando! ¡Si me cubren, la haré funcionar! ¡El enemigo controla esa zona! ¡Ey! ¡Ahora eres cabo! ¡Maldita sea! ¡Empieza a actuar como tal! ¡No esperas que vayamos afuera con él! ¡Eres The Quiz! ¿Estás acostumbrado? Si tú lo dices... ¡Ey! ¡Yo era suboficial! ¡Renuncié a mis galones para venir! ¡Hay que moverse! ¡Ahora! ¡Tú adelante! ¡El mundo está al revés! ¡Espera que te rompa la nariz! ¡Ey! ¡Haz lo que te pedí! ¡Haguard muere! ¡Estamos jodidos! ¡Aniens! ¡Vamos! ¡Acercan los Gartofel! ¡Vosques a la infantería enemiga! ¡Ven por la radio! ¡Aniens! ¡Ayuda a la línea de árbol! ¡Aquí! ¡La ecribillaron! ¡Voy a tardar un poco! ¡Manténlos ocupados! ¡Fuera si es fácil decirlo! ¡Los dejan a power! ¡Ojo con los átores! ¡Aproximan Gartofel! ¡Cúbrete! ¡Mierda! 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 ¡Que somos patos de feria! ¡Mierda a la Caguar! ¡Estamos rodeados! ¡Daniel! ¡Auncito más tiempo! ¡Caguar! ¡Apúrate! ¡Maldita cosa! ¡Mierda a la Caguar! ¡Me van disparando! ¡Del bosque salen soldados! ¡Voy a la radio! ¡Valga la pena! ¡Está arreglado el carro! ¡Ya casi está! ¡Caguar la tierra! ¡Muy bien! ¡Funciona! ¡Pide apoyo aéreo! ¡Rober Joe! ¡Rober Joe! ¡Aquita Hood Y-5! ¡Solicitando apoyo aéreo! ¡Cambio! ¡Recibido! ¡Dot Hood Y-5! ¡El apoyo aéreo ya está encargado con apoyo de bombarderos pesados! ¡Tiempo estimado desconocido! ¡Cambio! ¡509 aquí el mando! ¡Tenemos una petición de emergencia de apoyo aéreo! ¡Retira su pelotón cuando llegue al destino! ¡Recibido mando! ¡Ajustaremos cuando los pesados estén a salvo! ¡Cambio de rumbo completado! ¡Estamos a tres minutos del destino! ¡Despejemos el camino a los pesados! ¡Vamos por el fuego antiaéreo! ¡Maniobra evasiva para evitar la torre antiaérea! ¡En formación! ¡Cerca de los pájaros pesados! ¡Acerquémonos al centro del grupo de vuelo! ¡Parece que la torre es de aérea paquilla! ¡Esten atentos a los Cardoffel! ¡Enemigo a las dos en lo alto! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Cortejamos a los bombarderos! ¡Rompan formación! Otro grupo en resuelto en punto, quédate rápido Un enemigo a las 6 ¡Suscríbete! ¡Están sufriendo daño! ¡Calco! ¡Suscríbete! 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 ¡Métamelo de encima! ¡A la derecha, con gana! ¡Date prisa! ¡Sí, está un enemigo a las 6! ¡Corrido! ¡Estamos corriendo! ¡Nos poderos de la izquierda! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Perdí un pedazo de la izquierda! ¡Pierda! ¡Venido! ¡Me sacra mucho la izquierda! ¡Echos vienen a los meros! ¡Están sufriendo la izquierda! ¡Echos vienen a los meros! ¡Métame el fuego! ¡Métame el fuego! ¡Mátame el fuego! ¡Fuera! ¡Demasiado fácil! ¡Atención! ¡Fuego antiaéreo! ¡Atención demasiado pronto! ¡Fuego antiaéreo! ¡El motor izquierdo no funciona! ¡El cielo está despejado! ¡A 10 millas del objetivo! ¡Los kartoffel regresaron! ¡A las 6! ¡El enemigo justo detrás! ¡Fuego antiaéreo! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡El número uno está! ¡Fuego antiaéreo! 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 ¡Atención, hermanos barteros! ¡Aquí va! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Estamos cayendo! ¡Estamos cayendo! ¡Aquí va! ¡Aproximándonos al objetivo! ¡Déjenle un poco de espacio a esos pesados! ¡Déjen de platicar! ¡Infórmense junto a mí! ¡Mando aquí 509! ¡Pesados a salvo y estamos listos para apoyo aéreo! ¡Recibido 509! ¡Tenemos infantería enemiga y blindados contra la novena división acorazada! ¡Cambio! ¡Robert Joe! ¡Robert Joe! ¡Aquí Darkwood White 5! ¡Nos están superando! ¡¿Dónde diablos está ese apoyo aéreo?! ¡Resista Darkwood White 5! ¡El apoyo está a 80 kilómetros! ¡Cambio! ¡Salgamos de aquí! ¡Movámonos! ¡Vamos! ¡Hay que volver a las líneas! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dile que arreglaron este radio al fin! ¡El apoyo aéreo ya está instalado! ¡No vamos a resistir! ¡Tenemos que contenerlos! ¡Un poco más! ¡Sigan así! ¡Nos van a dedicar! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡No vamos a resistir! ¡Vamos! 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 ¡No y vamos! ¡No, no! ¡Tambia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puedo moverme! ¡Sigan encima, chicos! ¡Humo! ¡Ah! ¡Un momento! ¡Se están regrupando! ¡Aguanta, amigo! ¡En formación! ¡Mantengan vigilada la línea de árboles! ¡Estén alerta! ¡Los Kartoffel volverán en cualquier momento! ¡Movimiento, los árboles! ¡Blindado, pesado! ¡Vamos a necesitar más tanques! ¡Que no los hagan salir! ¡Sí! ¡Invierta! ¡Prepárense! ¡Ajo el fuego! ¡Mantengan la posición! ¡Mantengan la posición! ¡Aquí vienen! ¡Es solo el fuego! ¡Mantengan la posición! ¡Suscríbete! ¡Aquí vienen! ¡Cuálestermilitarval! ¡Gracias! 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 ¡Lo daba! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Daniel, dime que la radio aún funciona! ¡Afirmativo! ¡Pidan un bombardeo sobre esos tanques! ¡Están dentro del límite de seguridad! ¡Cosa que yo diga, los Garzopel están expuestos! ¡Demasiado cerca! ¡Cómbra todo! ¡Rubbers! ¡Necesitamos apoyo aéreo, el 9-A! ¡Dime las coordenadas! ¡¿Cuáles son?! ¡9-1-3-8-2-0! ¡9-1-3-8-2-0! ¡Vamos! ¡Acubierto! ¡Coverció el juicio! ¡Por aquí, Daniel! ¡Pierre sobrevuelto! ¡Vamos, los pilotos harán cober fuego! ¡Dame, rápido! ¡Ven a la partida! ¡Dale! 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 ¿Estás bien? ¡Dame tu pistola! ¡No, por el tiempo! ¡No, por el tiempo! ¡Cállate de la pata! ¡No, por el tiempo! ¡No, por el tiempo! ¡No, por el tiempo! ¡No, por el tiempo! ¡Ahh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo! ¡Están aquí los P47! ¡Al fuego! ¡Vamos! ¿Todo el mundo bien? Te lo diré cuando no me zumbes. No siento la mano. No estoy sentado. Gracias a Dios. Una pregunta, Cabo. ¿Cuánto hace que Pearson perdió la cabeza? Eso solo lo saben los malos. Seguro le dan una medalla por esto. No estuvo. Tenemos suerte de seguir vivos por ahora. Daniel, lleva esos cártupel a procesar. Sí, sargent. Y que sea rápido. He visto esta mirada antes. Justo antes de cacer. Estamos solos. A pesar de que Pearson hizo lo imposible por matarnos, conseguimos defender el convoy. Turner se sentiría orgulloso. Toro buntó. forsillo. T globo. Todo lo que hace falta, vamos a poner en la silla. Vamos a dejar en el죠. Vamos a ver. Gracias.